Barrio Coqueta, linda como una flor Espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Venas, ruego, es todo el barrio más lejos, melodía de arrabal Viejo barrio Perdonas y al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado Que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores de broncas y en teneberos de todos mis amores En tu muro con mi acero Yo grabe nombres que quiero Rosa la milonguita Era rubia margón Y en la primer cita La pa y carrita me dio su amor Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Venas, ruego Es todo el barrio más lejos, melodía de arrabal Viejo barrio Perdonas y al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado Que te da mi corazón Perdonas y al evocarte se me pianta un lagrimón Gracias.